¿Dónde vas, Samaritana, con tu cántaro de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. En su fuente fresca y clara quiero beber mi felicidad. Voy buscando la gotita de mi sida eternidad. ¿Dónde vas, Samaritana? Con tu cántaro de amor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Rojo cántaro vacío, mi corazón quiere rebosar, de ese amor que tanto es mío, de esa paz que quiero hallar. ¿Dónde vas, Samaritana? ¿Dónde vas, Samaritana, con tu cántaro de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Quien esté triste y cansado puede beber en su manantial. Que Jesús está sentado, que Jesús está sentado esperando en su manantial. ¿Dónde vas, Samaritana, con tu cántaro de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor.